Bienvenidos a nosotros por aquí, mi amigo Carlos. Hoy nosotros somos con nuestra iglesia, se nos torna el gran domingo, y desde aquí nos damos la conducta de la iglesia. Nuestros de los habitantes, nos contamos nosotros dentro de la iglesia, los granos de los ciudadanos, y nos convidamos en la iglesia como nuestro, y nos ayudamos a desarrollar la iglesia? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.